Antes de terminar en pista, seguí por el lado derecho. ¡No te la puedo! ¡No te la puedo! Hay problemas con el motor. Tenemos reparaciones obligatorias que realizar. ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Mirala que haces! ¡Mirala que haces! ¿Verdad supposed to be as a cotar ahora o si coloring? ¡Mirala que haces! ¡Mirala que haces! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ adotar!! Muy poco de fuel lefto, la última lap Carre en la izquierda Stay en la izquierda, clear en la izquierda Carre en la izquierda Keep to the right Oh, come on, guy Keep to the right Still there, you're on the right, rewind Oh my God Hold your line The track temperature is decreasing, it's now 32 Celsius Stay on the right Clear Cuidado, attack to the left Oh my God Oh my God Puta que pariu Caralho, mano Pode trazer o caixão, velho Pode trazer o caixão Olha só, mano Totalmente torto, carro do... Tony... Tony, stop Tony, stop There you go, that's a plan There you go, that's a plan Left side Left side Keep to the right With the middle, rewind Still there, still there The next car is the leader Still there, still there Car on your left, two wide Stay on the right Clear, right to side Clear Chama P4 Think P3 has been hit by the pink The car in front is Diaz We'll need to come in for repairs They've shown us the meatball flag I don't know I don't know I don't know Still out there Still out there Slow car on the top Still there I believe he'd be coming to the right side Hold your break, hold your break Outside In and out Come on, Earl Get him by there Inside only Clear Good job 21.75 7.5 1 In front of you In front of you Drive through it Clear inside Car inside Oh, someone on Yeah If you can... Yeah Oh Oh, he's coming back on He's coming back on Still there at the bottom The yellow flag is out They want you... Coming back on They're like that 11, you're an asshole You know that? Alright Yellows don't exist You know Don't check up at all Checking up guys Checking up here Checking up here Jesus Christ 11, what the hell is that? Catch up One Hey, they're still wrecking They're still wrecking The fuck Fuck Yeah, what the fuck I literally had to stop on the outside line Literally just Jesus These people Who came back on the track that time? Was it the same guy? Yes Oh my god Oh, what the fuck? Holy shit What the hell? What was that? I March Oh Oh Oh, oh como y como los gorilas no no así que dice pero bueno cuando un lado para otro mira el derecho señor esto tiene que ir derecho que se pone derechito una vez el otro me dice encima de todo bien hay derechito mira 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 ay 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 estoy vivo estoy vivo estoy vivo sonido bated ¡Ah, está de sacanagem! ¡Bateram, bateram! ¡No pega, no pega, no pega, no pega! ¡Noooosa, chupa mundo! ¡Caralho! ¡Noooosa, toma todo mundo, caralho! ¡Moveu un monte de gente! A ver, algunos que se han matado delante, igual... ...el que yo he enganchado... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasao? ¿Se ha bokeado? Que ya lo he hecho. ¿Qué hace? ¡Tío! No me jodas, tío. Y no puedo hacer neto win ni nada. ¿Qué cojones, tío? No te puedo creer, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Pa' desbloquearme. Pa' desbloquearme. No te creo, tío. No te creo, tío. No te creo, tío. El coche avanza. No te puedo creer. 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 Se va a reventar el motor Se va a reventar el motor Mira, ha reventado el motor En Alemania He ido a Alemania, pero solo a Rammstein Ok, es Racing Ok, es Racing De puta madre